La conexión con la naturaleza y la historia es todo en este camino especial. La armonía con el entorno, la solidaridad y la cooperación son nuestra brújula. En medio de la naturaleza, descubre la belleza en cada paso que das. Camino a Cogitambo, Trail Running, te desafía no como una competencia, sino como un reto personal. Descubre tu esencia en esta experiencia única. ¡Gracias! ¡Gracias!